¿Qué pasa con la política? ¿Que por ejemplo se le acabó su carrera política? ¿Ebrard? Bueno, al menos Marcelo Ebrard fue el primer descarrilado de la línea 12. Bien usando ese término. Marcelo, que además creo que atiende al tema de, como a muchos les pasa, una relación muy fría con su sucesor. Miguel Mancera es un hombre que creció muy rápido. No son compatibles. Eso es lo que pasa. Si las llantas con el tren... Con el riel no son compatibles. Las llantas y el tren. Dos políticos no pueden ser compatibles. Y Miguel Mancera, yo creo que se nos olvida su nombre, que inflaron de manera desmedida en un año. Y que al poco tiempo probó su verdadero tamaño. Es decir, se ajustó a la realidad que ha tenido siempre. Y Marcelo Ebrard, mediático, popular, hace muchos años no recibía un golpe como el que recibió hoy. Creo que desde Tláhuac no se veía algo así para Marcelo, una crisis así para Marcelo. Él creo que asumió que la crisis venía porque tiene copia de todo y tiene 800 papeles para demostrar su inocencia. El tema no es legal, el tema es político. Marcelo quiere presidir el PRD. Al gobierno federal no le conviene que sea Marcelo. El gobierno federal le apuesta que sean los chuchos, que se han turnado la dirigencia. Ha estado ya Guadalupea Costa Naranjo, estuvo Chucho Zambrano, estuvo Jesús Ortega. Y ahora viene el fanático número uno de José Alfredo Jiménez, el guanajuatense Carlos Navarrete. Entonces, vemos cómo también esto es un espectáculo de tres pistas en los partidos políticos. Oceanografía tiene entretenido al calderonismo, mientras la línea 12 tiene entretenido a Ebrard y al jefe de gobierno. ¿Para qué? Para que se abra un espacio y puedan entrar los chuchos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son un PRD, una oposición que les gusta mucho el espectáculo y el teatro. Pero después de todo, las reformas importantes han avanzado. Entonces, se enredan en la bandera y van al Monumento a la Revolución y le lloran a Lázaro Cárdenas. Y dicen, sí, 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 pero al final del día votaron la reforma fiscal con el PRI. Sí. Entonces, vamos, es una oposición entre comunidades y es una izquierda que me parece que está haciendo agua. No hay que perder de vista que el próximo proceso federal de 2015 va a ser el primero en el que la izquierda tribal tenga tantas tribus. Vamos a ver a un López Obrador mejor organizado, vamos a ver a un Marcelo prácticamente fuera del PRD, ya como una disidencia. Un factor extraordinario que regresa como contrapeso, que es el ingeniero Cárdenas. Y vamos a ver a un aparato burocrático de la izquierda, que es el cascarón del PRD, que son los chuchos. Pues vamos a ver cómo les va sumando lo que pueda restarles el PRD, perdón, el PT y Movimiento Ciudadano. Pero algo muy importante que sí me gustaría tocar es, ¿qué hubiera pasado si Mancera no toma la decisión de detener el metro? También faltó el otro ingrediente. ¿Qué hubiera pasado? Y la sacudida de Mancera de Ebrard, que Ebrard lo había tenido con el poco de apoyo. No, no, por supuesto que hay eso. ¿Y este acto? Pero mi pregunta... No sé, Pepe, viene a romper de alguna manera ya todo eso. Para mí Mancera se acercó muy rápido al gobierno federal, ¿eh? Sí. Muy, muy rápido. Pero mi pregunta, Pepe, es, ¿qué hubiera sucedido? Un mega accidente. Aunque lo hubiera, no existe en política, si hubiera habido un accidente. Bueno, Bernardo Quintana dice que nada. Bueno, Ica dice, la posición oficial de Ica, ojo, es que nada. A pesar de que no habían dejado que entrar a nada. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubieran dicho si hubiera habido un accidente de enormes consecuencias si ese metro no se detiene? Sí. Yo creo que la actitud del jefe del gobierno del Instituto Federal fue aceptada en ese sentido. Parar. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a platicar. Y échense la culpa a todos, porque todos son inocentes, pero no hubo muertes. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Porque un accidente de ese metro, con tanta gente encima, es de consecuencias muy lamentables, ¿eh? Hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros vamos a tener aquí tus obús. El problema hubiera sido de enormes proporciones en el sentido de que, si bien creo que se adoptó una decisión correcta por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, muy cuidada, en el sentido de que, bueno, era lo lógico que tenía que pasar. Aquí yo tenía que operar el sentido común en esto. Pero en caso contrario, que hubieran dicho, no, pues que siga, se corría un enorme riesgo de que al rato fuéramos una nota de carácter internacional como lo que ha pasado en España. Con miles quelas. Con miles quelas. Y que este problema, en lugar de haberle tronado en sus manos a tu opositor político dentro de las filas de tu propio partido, que es a Marcelo Ebra, tú hubiera tronado a ti como jefe de gobierno. Oye, pero dentro de... Que la responsabilidad sea distinta. De todos los errores que ha habido por parte del consorcio ICA-Alstom, Carlos, hay una pregunta que a mí, la verdad, sigue sin respuesta, creo que sigue sin respuesta, que es, si ellos entregan la obra y no compran los trenes, es el metro, el sistema metro el que compra los trenes, y son trenes más grandes, por mucho más grandes, es decir, es como comprar una Suburban o un Yetta, de ese tamaño es la diferencia, ¿por qué la responsabilidad es exclusivamente el consorcio? Es decir, ahí el cliente, si pide otra cosa, como se lo pidió a la empresa española CAF, de fabricación de trenes, creo que ahí es algo que falta por explicar por parte del gobierno del Distrito Federal y de Ebrard, porque entiendo que los trenes originalmente los iban a comprar en China, y que incluso Marcelo Ebrard había ido a China y los había visto. Estuvo en China, ¿eh? Al momento de la compra de los trenes son otro modelo, más grandes, con otras llantas, y son españoles. ¿Qué pasó ahí? ¿Y cuánto tiempo pasó entre la entrega de la obra, que es eso, con una recepción oficial, y la compra de los trenes? Ahí está el meollo del asunto. Yo creo que no debemos ver quién es culpable, porque no hay todavía suficiente información como para saber la culpabilidad de alguien. De la línea 12, pero el sistema de aportes colectivo Metro se está cayendo a pedazos, ¿eh? Falta mantenimiento. Bueno, bueno, aquí hay un tema más de fondo, ¿eh? No pasan trenes saturadísimos. Fue por mucho tiempo la bolsa chica del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Por supuesto. Y número dos, aquí el hilo se rompe por lo más delgado. ¿Y en qué sentido se rompe por lo más delgado? Aquí le va a ser muy fácil decirle al gobierno federal o al propio Marcelo Ebrard decir que no compramos los trenes en China, los compramos en España, por culpa del mestizaje. Son capaces de hacerlo y decirlo. O sea, en esa magnitud está el cinismo tan grande. Si compramos una empresa que hace barcos para ayudarlos a que no fueran a quebrar, pues imagina, ¿por qué no vamos a comprar trenes? Le diste la mano de Calderón. A ver, si los abogados justifican, como hemos dicho en este programa, justifica la incompatibilidad de caracteres para hacer divorcios, ¿por qué no va a haber divorcios políticos también? También. Y ese es uno de ellos, ¿eh? Ahí está la columna que escribió Miguel Alemán el día de ayer. Yo creo que da una sintonía. ¿Miguel Alemán? No, Alemán, este... Ricardo. Ah, Ricardo. Ricardo Alemán. Yo creo que Miguel Alemán diga el nombre. Ricardo Alemán. Se toma. Sí, sí, sí. Se va a donación. Ahora, yo creo que sí hay consecuencias inmediatas del escándalo que estamos viviendo. Marcelo Ebrard pierde. Ojalá las consecuencias no solo fueran políticas. Creo que uno de los grandes problemas de este país es que llevamos muchos años con escándalos de veras que ofenden a la opinión pública, pero que no pasa absolutamente nada. Pongo, ya que estamos en, diría el licenciado Sepúlveda, en la gran idea del horror, en el Museo Nacional de los Horrores, un hombre, Juan Molinaro Casitas. Juan Molinaro hoy tiene un papel importantísimo en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con Gustavo Madero. Fue el de los que tronaron a Mexicana Aviación. Y fue el personaje central de la guardería Avesa. No hubo más. Entonces, vemos cómo una y otra vez esos temas pasan y los personajes sí logran reciclar. Y la licenciación 21. Y bueno, si la hacemos... Entonces, bueno, me parece que si va a haber consecuencias políticas contra Marcelo Ebrard, que las va a haber, creo que se acabó, no como político, creo que no, pero sí como dirigente del PRD al menos, que haya consecuencias jurídicas para alguien más. Entonces, cada vez que Marcelo Ebrard salga a hacer campaña de algo, se la van a rastregar. Claro. Porque así es. Ahora todavía seguimos pensando en cuestiones de hace 20 años. Imagínate. El traposo se lo van a rastregar 20 mil veces. Y un tema que a mí me llama mucho la atención en este espectáculo de varias pistas es el que pone en el centro del debate raro, muy raro, como hace muchos años, ¿no?, a Manlio Fabio Beltrones. También eso llegue. Creo que también es importante analizar el por qué golpear a Manlio con un caso tan endeble, con una nota tan refrita, con la que han atacado a Luis Alberto Villarreal, al diputado coordinador de Acción Nacional, y que tiene un tufo muy extraño a interés económico, a interés corporativo, a interés político. Entonces, me parece que hay que apuntarlo ahí. Como buen manejador de crisis, Beltrones mandó una carta, salió al paso, el alcalde Celaya mandó un comunicado. Lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer. Beltrones es un político que, si fuera músico, bueno, toca por nota. Sí. ¿No? Y en este caso, creo que no ha sido la excepción. Pero creo que también es un político de memoria y no se le va a olvidar este golpe. Ya Manlio dijo, ¿a mí también? Digo, aquí no, yo totalmente nos refirimos al tema de los moches, ¿no? Al que, bueno, yo siendo diputado, siendo senador, te apruebo un presupuesto etiquetado para tal obra, pero bueno, pues ahí me das algo, o dos, pues ahí te va mi empresa, ¿no? Pero, yo estoy de acuerdo que hay que combatir eso. Pero, por ejemplo, lo que hizo uno de los periódicos nacionales. Es un tema bien común. No, uno de los que, periódicos nacionales, que no te demuestran la culpabilidad del otro, simplemente lo dicen por decir. A Manlio no le vimos ninguna prueba de que esté, y su imagen lo pudieron haber manchado. Y además, ¿sabes qué? Creo que parte del gran problema de impunidad radica en ese golpeteo mediático. Exactamente. Es decir, si le pedimos a las autoridades que tengan la legitimidad y la fuerza para no perder un caso ante un juez, también hay que pedirle profesionalismo a la prensa, hay que pedirnos ese profesionalismo. Yo he leído algunas notas en este periódico, en el que le pegan a Villarreal y a Beltrones, que la verdad son prácticamente insostenibles. Es decir, alguien dijo que me dijo que le platicaron un delito y, por tanto, este legislador es un delincuente. En combinación con un periódico de Guanajuato. Entonces, me parece que si exigimos a las autoridades eso, con la misma vara hay que pedir que se nos informe. En fin de cuentas, la política sigue siendo la guerra del oro. Así es, pues el tiempo se ha terminado. Le agradecemos a usted que nos hizo el favor de vernos un sábado más su presencia en este programa. Lo esperamos en punto de las ocho de la noche el próximo sábado en una mesa más de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Que tenga excelente fin de semana. Vista Buena Televisión